¿Pensas o algo así por limpiar tu cuerpo? Sí Eh, hay algo que... hay una buena noticia ¿Cuál? No tener cable es cool, ahora Ah, es cool? Sí Sacar el cable y decir no, no tengo cable en casa es como super cool Y si quieres ser más cool No tengo tele No tengo tele No tengo que no la prendo, no la tengo Es que... Es que soy re grasa porque nunca me baja el cable ¿No? ¿Ah, no? Era un consejo para que no gastes tanto dinero Ah, claro O colgate, colgate el cable, eso está bueno No, no, nada, no Eso es como decir drogate, está bueno, anda a robar, está bueno Ah, ok, ok No, no te cuelgues, no te cuelgues, es malo Es robar Es robar ¿Vos robás una billetera? ¿Eh? ¿Qué robarías un auto? Mmm, bueno, eso es piratería también 7 y 18 de la mañana, son las cuatro palabras que dijo, ¿te das cuenta? Suelta carcajada, es un genio, es un genio Es un genio Yo te dije, 8 de la mañana, escuchen la dulce voz de ese ángel oscuro Lola, Guzmán Ángel malvado Uy, sinisander en el aire de 40 principales Gracias, habrá, hay que bautizarla Bien, abrió las puertas de la percepción Y ahora más, atardecer Y sin necesitar las drogas Escúchenla, escúchenla Quiero que me llamen avena rayada Avena rayada Bueno Eh, tenés almendra, tenés algo de eso para poner Gusti Por ahí lo debe tener Tenés algo de lo que escuchaba mi vieja Algo de manzana Tenés manzana Tenés manzana Mejor, tenés manzana rayada Escuche, avena rayada Cuéntenos cuál es tu desayuno Tengo que remojar ¿Cómo se prepara? Tengo que remojar Antes de acostarme ¿Qué? Hablar relajada Relajada, relajada, relajada Soltar los chakras Hola, hola Prado, Prado Como dice Luciano Tengo el chakra alineado Dale, hippie Dejá bailar Dale, avena De hippie loca Tengo que 10 o 12 horas antes Remojar avena Remojar almendras Sí Eh, ponerle una ciruela seca Lo de la ciruela seca Te la debo Porque te vomito encima Eh ¿Por qué a mí? ¿Por qué me del baño? No, no Porque cuando Primero me veo el sabón Cuando me levanto Una tarta de fresas en la ventana Imagino yo Para que se enfríe ¿Eso no es dieta? No, no Eh Y después tengo que rallar una manzana Con los almacenitos en una canasta De mimbre Y ponerle limón Los pastelitos de caperucita roja Sí, sí, sí Miel Y todo eso en un yogur Pero el yogur de vidrio No yogur, eh Cos Algo más ¿Qué pasa? Los que no tienen ¿Qué quiero que comer? ¿Cómo? El yogur de vidrio ¿Qué quiero que comer? Para vos, y que me como el yogur Los que no tienen azúcar ¿Eh? Los que no tienen azúcar Claro, los de vidrio No, no, no Algunos tienen azúcar, eh ¿Cuál es de los copos? Los copos de maíz Claro, los de los ochenta Pero el azúcar hace mal, loco No te deja correr bien En el círculo del cuerpo No, venga, dejala de lado Azúcar tengo que No tengo que comer más Mi Juliana Hippie Eh ¿Qué te llama? Bel Ah, no, bueno ¿Cómo es? Esa tiene nombre Esa es amiga de tu mujer De tu, de De, por parte de mi hermana Y de todo esto Eh Este ¿Cómo se llamaba? No, se llamaba Para el amanecer ¿Cómo era? Es verdad que se llama Claudia Pero el tema es que Que se puso Brisa Pero era Brisa del Mar Era tipo Como si fuese un nombre compuesto No, cualquier Como se llamaba Gonzalo Adrián Esa es la Brisa del Mar Ah ¿Cómo es? Que se llama Avena Rayada Avena Rayada Avena Rayada O Viajera del Mar Porque ella se llama Mar Y quiere decir Viajera del Mar Viajera del Mar está lindo ¿Eh? Así que bueno Es en dulce con miel Todo Mate con miel Bueno, le vas a tomar mate Y es un embole Porque le mete miel Le mete el sucio de todo Bueno, chicos Hola, Brisa del Mar ¿Le das un mate? Ah, sí Hola, Brisa del Mar Y aparte Le retad y EP El primer mate ya te lo lava Porque le tí Tanta cosa que le puso Che, y es rica Porque te digo Cambiar azúcar por miel Es como Es muy rico Cambiar agua por vino Muy rico En cuanto al presupuesto ¿Mejor mal acompañado que solo? ¿Qué? Te escucho, amiga hippie ¿Mejor mal acompañado que solo? Ey, hippie Eso es cuando te mudas solo ¿Qué eres tú? Las primeras semanas comiste fideos las dos semanas seguidas Te sentás en tu casa Te sentís tan pero tan solo No sabés qué hacer, no sabés qué pensar Y te preguntás a vos mismo Estuve bien en mudarme ¿Eso era correcto? Eh Estuve bien en mudarme No estaré mejor Con mi mamá y mi papá Mal acompañado que solo Eh Y repreguntás Todavía porque sos un tipo testarudo Sí No estaré mejor Mal acompañado que solo Que solo Practíquelo la lesson well Mejor mal acompañado que solo Mejor mal acompañado que solo Me acentó mal Muy mal el mejor Mejor mal acompañado que solo Mejor mal acompañado que solo Continúo Vivir solo Dos puntos Vivir solo Dos puntos Lo genial Lo malísimo Punto Lo genial Lo malísimo Punto Un poquito más rápido chicas Poder manejar tus tiempos Tus prioridades Y hacer lo que te da la gana Poder manejar tus tiempos Tus prioridades Y hacer lo que te dé la gana Y por otro lado La soledad misma Y por otro lado La soledad misma No, 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 la, 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 la El misma, el misma Es muy importante Misma Y por otro lado La soledad misma Misma, misma Por otro lado La soledad misma Escuchen un tipo que aprendió Misma, misma Ahora un tipo que escuchó Tanto resacado Que no puede dejar hablar así Le habla a la mujer Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Mi amor Llega a casa El efecto de este programa en la gente No debe ser bueno Seguramente No, no, por favor Ok, es el tema del día 49 91 de 6.000 Es nuestra línea directa Vos llamás Y tenés la oportunidad única en el mundo De hablar con nosotros ¡Yeah! Somos incontactables ¡Yeah! La verdad es algo Siempre ocupado Son los distintos rubros En los que Publicamos nuestros celulares En el diario A no ser que nos llamen a cada uno Porque se paraba a sus casas Claro Totalmente Como para decirnos Que nos van a mandar Una carta de documento Es acá, chicos Acá En la radio En este En el mismo Hola ¡Oh, qué maravilloso! En el 105.5 La radio de los 6.000 ¡Yeah! ¡Los monstruos principales! ¡Ya! O sea, vamos a un tema, Lolita ¡Oh, yeah! En un palidece En el 105.5 Estás en restos Las letras de los temas Bueno Y que Dani nos diga Por ejemplo Gracias vos Que entiende De un palidece Yo le digo que entiendo De una de Javier Aníbal Dale Y así Dale, me gustaría Cruzamos estilos Compartimos ¿Podemos jugar a eso? Jugemos Jugemos a eso Claro que sí Jugemos Mejor mal acompañado Que solo Sí Cuéntame, Daniela Pia Janari ¿Cuándo? ¿Cómo te has sentido Después de dos semanas De mudarte sola? Eh, no Yo Fue raro Porque yo me fui De la casa De mis padres Me casé A los doce No A los veintiuno Contra el viento Contra la adversidad ¿Cuánta plata me da Lola? ¿Cuánto es el tostado? Quince Bueno, te estoy dando ahí Con cambio ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres de mí? Un segundo, Daniela Pero tengo que contar esto No, no lo puedo creer Le pagué el café Durante tres meses Seguido El de cinco Me estás cargando Los parentes También te alegran En vez de San Martín Estás inaugurando La mafia De los visitas de dos mangos Sí Los tengo todos Yo tengo todos los visitas de dos Exacto Continúe, viajame Bueno, yo me fui de la casa de mis padres a los veintiuno Y me casé Entonces, eh Me fui y después de ahí me divorcié Sí Y ahí me fui a vivir sola Ah Entonces ¿Qué casaste? ¿Una liebre? ¿Una corny? No ¿Qué te casaste? Me casé un físico-culturista que estaba bárbaro Ah, ¿eh? Sí Nunca lo había visto Y a la media regla agarré ¿Cómo que no? Ah, que era divino ¿Era divino? Que era divino, sí Es divino Es divino Pero era como la divinidad Como un gurú No, no, no Divino de que estaba bárbaro Voy a enseñar a sufrir No, mentira Bueno, eh Eh, está bárbaro ¿No se dice? Y, sí, es ese Y, mmm Y me Después me fui sola Cuando me divorcié Me fui a alquilar y me fui a Palermo Sí Entonces fue un cambio bastante grande ¿Quins, Ojo, Boulevard o...? Ahí en Honduras sí salieron, Vivian Quiero saber una cosa ¿Cómo te pegó el divorcio? ¿Te pegó Madonna? Tipo Sex and the City Y ponés Madonna Y en el stand Ordenás los muebles ¿Me entendés? Feliz Feliz Abrí la cortina Y dices Soy libre Libre Cambiás de toallera femenina Todo Te depilás Te depilás más cosas Tipo Tom Cruise En bolas Pero con una camisa blanca Y anteojos negros ¿Eh? Estabas todas tapadas Tapado Llorando No salidas a la noche Llorando No comprabas muebles Rayando almendras Algunas velas Rayando almendras Viste la película Amo a Miguel Amo a Miguel Que te sonaban los mocos mucho No, me fui a bailar salsa Y me engome a tres negros Bien ¿Todo al mismo tiempo? O sea, ni una ni la otra Descontrol te pegó Descontrol Querías tener tu propio arronillete De... Sí De morcillo De... Yo soy de abajo Con tener... Mi papá dijo ¿Era esto o ponerse una carnicería? Claro Y la verdad que lo de la carnicería No me cerraba por ningún lado Así que dije Vengan chicos No era lamentable Me clavé tres cubanos Y listo Ya está Bien Levanté el ánimo Un propio paquete de cuadritos Sí Pero vos sabés que cuando me fui a vivir sola Yo claro Estaba acostumbrada A cocinarle mucho a mi marido A mi ex marido Me hago Qué linda madre No, no lo puedo ver No, de verdad que no lo puedo ver Está mojando La medialuna del café Y dentro a la medialuna mojada en el café No hay nada peor para mí Y salpicó Salpicó Y se le cayó un pedazo de medialuna Del café con leche Y se lo va a tomar todo mojado No lo puedo ver Yo Yo Gracias.